Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Tigres UANL prepara intercambio de refuerzos con los Diablos Rojos del Toluca. Los tigres de la UANL harán todo lo posible para tratar de cuajar el fichaje del extremo chileno. Sean Meneses desde los Diablos Rojos del Toluca, conscientes de que el llamado Ta'aqesi es una pieza primordial en el esquema de Nacho Ambrís, por lo que no será nada sencillo el llevar a buen puerto las negociaciones. En el Toluca no están interesados en dejar salir al sudamericano y solo con una millonaria oferta podrían convencer a los escarlatas en este mercado de fichajes, por lo que los tigres preparan una propuesta en donde incluirán el intercambio de una de sus estrellas. De acuerdo al comunicador, Fernando Esquivel, los tigres de la UANL ofrecerían a Nicolás, el diente, López al Toluca, extremo goleador que puede hacer funciones de 9, por lo que el charrúa podría encajar perfecto en las necesidades de los Diablos, ahora que se desprenderán de Carlos, Cocorizo, González y Camilo Zambezzo. La misma fuente menciona que tigres también pondría como opción al central chileno, Igor Liknovsky y el mexicano Eduardo III, otro central. En Transfer Market, López está tasado en 4 millones de euros, mientras que Meneses tiene una valoración de 5 millones de euros. Por su parte, Liknovsky tiene un precio de 3,5 millones de euros y tercero solo 600.000 euros. De acuerdo al reporte de Vladimir García de 2DN, Nacho Ambriz considera indispensable al Meneses, por lo que cuenta con él dentro de su planeación para la próxima temporada. La misma fuente menciona que el Taakiji tiene contrato vigente por un año y medio con los Diablos, quienes tienen amarrado al jugador con una cláusula muy alta, aparentemente superior a 7 millones de dólares, por lo que no ven viable su salida en este verano. Sean Meneses no se va del Toluca, es indispensable en el proyecto de Nacho Ambriz, aún tiene año y medio de contrato con los Diablos y su cláusula de salida anticipada es muy alta. El chileno se queda. Por otro lado, Jorge Torres Nilo se adelanta y confirma su salida del Toluca FC. El defensor Jorge Torres Nilo sorprendió a toda la afición de la Liga MX al adelantar que ya no continuarán las filas de los Diablos Rojos del Toluca, rumbo al inicio del torneo Apertura 2023 en el fútbol mexicano. En sus redes sociales personales, el ex de los Tigres de la UANL dedicó unas emotivas palabras de despedida a la directiva, al plantel, al cuerpo técnico y a la afición del conjunto mexiquense tras su paso en la institución. Con ello, el defensor Jorge Torres Nilo cierra su ciclo de dos temporadas y media en las filas de los Diablos Rojos del Toluca, donde vio acción en 51 partidos oficiales entre el primer equipo y la sub-20, entre rol regular y fase final anotando dos goles. Por último, Juan Pablo Domínguez se suma al Toluca como segundo refuerzo. El futbolista mexicano Juan Pablo Domínguez se unirá a los Diablos Rojos del Toluca como segundo refuerzo para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El extremo derecho viene procedente de Necaxa, aunque comenzó su carrera profesional con los Potros de Hierro del Atlante. Domínguez, de 24 años, vio actividad en 15 encuentros. Sin embargo, su mejor momento lo vivió en la Liga de Expansión con los Potros, equipo con el que disputó 59 partidos y marcó 10 goles. Juan Pablo se unirá a la plantilla escarlata junto a Mauricio Isais, primer refuerzo, también. Mexicano, que fue presentado la semana pasada y que ya trabaja al parejo en la pretemporada con el resto del equipo base del Clausura 2023. Como ha sido la tónica, en cuanto a bajas y altas, el deportivo Toluca oficializó la llegada del extremo a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, donde posteó un vídeo con la leyenda, que sea un buen viaje, bienvenido a bordo. De esta manera, Ignacio Ambriz sigue moviendo sus piezas de cara al siguiente torneo, después que en los últimos dos campeonatos no se cumplió el objetivo de conseguir la onceava estrella para los Diablos Rojos.